Este viernes, el presbítero Eduardo Ayala Pérez celebrará su aniversario de oro y renovará sus promesas sacerdotales. Esto sucederá durante una misa de acción de gracia que se efectuará a las seis de la tarde en la parroquia San Francisco de Asís, el que ha sido su templo desde su llegada a Nuevo Laredo hace 45 años. El padre Lalo, como cariñosamente llaman sus fieles, agradeció a Dios al llegar con salud a los 75 años y 50 de sacerdocio. Con nostalgia recordó a presbíteros de su época, quienes ya descansan en paz. Un 25 de marzo del año 1972, en la Catedral de Matamoros, fue mi ordenación sacerdotal, porque en aquel entonces abarcaba la jurisdicción de la diócesis hasta de Nuevo Laredo a Matamoros, y luego de Matamoros al sur, todavía es hasta San Fernando, y entonces por eso yo en la Catedral de Matamoros y en el seminario de Matamoros los primeros cuatro años estudié. Originalmente el padre Lalo vendría a Nuevo Laredo solamente por tres meses, ya que se fueron extendiendo hasta llegar a los 50 años de servicio de la comunidad. Una particularidad que tiene este sacerdote es predicar con el ejemplo, tal cual lo hizo San Francisco de Asís, amigo de la naturaleza y los animales. Por ello, cada 4 de octubre, día de la fiesta patronal de su parroquia, recibe a las familias que llevan a sus mascotas a ser bendecidas. En esa ciudad empecé a cumplir los cinco años de sacerdote, entonces prácticamente los 45 son aquí en Nuevo Laredo, y pues por la gracia de Dios estoy todavía con vida y estoy aquí porque ya varios de mis compañeros del mismo grupo de aquí han fallecido. Finalmente el padre Lalo agradeció a toda su comunidad este apoyo y acompañamiento que la han brindado durante estas cinco décadas de servicio, especialmente en este tiempo de pandemia, a la verdad una muestra de la hermandad que existe en este sector, sin dejarlo solo en su querida parroquia.